¡Suscríbete! 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 Son las plazas, tú sigues ahí Se tiene el atrapado, no puedes salir Y las y noches sin poder dormir Tú no les importa, se quiere destruir Todo está mal, tú crees que está bien Y en las tardes te calla tu mujer Todo está mal, tú crees que está bien Y tu hijo se dice mujer Son las plazas, tú crees que está bien Y tú crees que está bien Chico, gracias